Hola a todos y bienvenidos a nuestra sesión sobre SQL Azure Hyperscale. En primer lugar, darles las gracias a Plain Concept por la organización del evento y a los sponsors que han patrocinado esta Donnet Conference. Mi nombre es Verónica Vaz, soy Cloud Solution Architect especializada en datos e inteligencia artificial en el área de Customer Success y mi compañero Juan Carlos también está conmigo en el área de Customer Success y es Customer Engineer especializado también en la parte de datos e inteligencia artificial. Bueno, empezamos. Para todos aquellos que no conozcáis todavía SQL Azure Database, os comentaré que SQL Azure es un servicio PAS de SQL y que entre sus características nos encontramos con la mejora continua de rendimiento basado en la recogida de datos sobre el comportamiento de la base de datos. Es decir, que se aprende y se adapta a los patrones de comportamiento de la aplicación y automáticamente mejora aspectos como son la protección de los datos o la fiabilidad del servicio. Nos permite también escalar según la demanda sin interrupción del servicio y nos permite hacerlo de manera independiente en almacenamiento y computación. Esto quiere decir que si en un momento dado yo tengo un pico y necesito más computación, pues para ejecutar queries más complejas, por ejemplo, podría hacer ese escalado de la computación sin necesidad de escalar el almacenamiento con el consecuente ahorro que nos supondría este escalado independiente. De cara a las carreras críticas, SQL Azure también cuenta con funcionalidades incorporadas como la alta disponibilidad, la gestión del backup, la georéplica con réplica de lectura y mecanismos de file over que nos permiten que en caso de desastre cambie la región primaria, asegurando siempre la mínima pérdida del servicio. En cuanto a las herramientas y sintaxis, es exactamente la misma que tenemos en el ecosistema SQL, ¿vale? O sea, que si tenemos ya una carga de trabajo en SQL Server, podemos seguir trabajando con nuestro Management Studio, con la misma sintaxis, etc. La seguridad es también un aspecto clave en SQL y cuenta con mecanismos de protección del dato, alta disponibilidad y tanto la seguridad operacional como la física está implementada en Azure de manera que se cumplen todos los estándares de triangulación, como pueden ser el esquema nacional de seguridad, GDPR, etc. Pero no todo iba a ser bonito con SQL Database y durante estos años también nos hemos encontrado con algunos retos, ¿vale? El principal ha sido la limitación que tenemos en cuanto al tamaño, ¿vale? Que podría ser de 4 o 8 teras en función del tier que seleccionáramos. Este tamaño máximo de 4 teras viene dado por el tamaño máximo de los discos de estado sólido, perdón, en el servidor físico. Además de esta arquitectura, está basada en el Wason para proporcionar alta disponibilidad y durabilidad, pero esto hacía que se requirieran 4 copias síncronas y lo convertía en una solución muy robusta, pero que no podía crecer más allá de la capacidad de almacenamiento que nos daba una única máquina virtual. Y entonces también el coste en rendimiento de operaciones como el backup o el restore, crece de forma lineal con el tamaño de la base de datos. Bueno, ¿qué se ha hecho para superar todos estos obstáculos? Bien, pues no se han hecho cambios sobre la propia arquitectura, sino que se ha creado una arquitectura de cero, una arquitectura nativa en cloud. Que, bueno, tiene almacenamiento que es altamente escalable y permite a la base de datos crecer tanto como necesite, eliminando la necesidad de provisionar con antelación los recursos de almacenamiento. Esto es que no necesitamos decir mi base de datos va a ocupar 4 teras, 8 teras o lo que vaya a ocupar, sino que en función de lo que yo vaya necesitando en cada momento se van a ir añadiendo nodos de almacenamiento. Todo esto lo va a contar mi compañero Juan Carlos un poco más adelante, que os va a explicar un poco en qué consiste esta arquitectura que se ha creado por debajo. Como hemos comentado, se escala la computación y el almacenamiento de manera independiente. Y eso nos da muchísima flexibilidad a la hora tanto de optimizar el tendimiento de nuestras cargas, pero también a la hora de optimizar costes, ¿vale? No tenemos por qué pagar de manera lineal. Si tengo tanta computación, tengo que pagar sí o sí tanto almacenamiento. Esto no es así. Lo era en la época de las VCEUs, ¿vale? Al principio de los tiempos de SQL Azure. También el tiempo requerido para restaurar una base de datos o escalar ya no estaría ligado al volumen de datos y las copias de seguridad son prácticamente instantáneas, ¿vale? Para cargas de trabajo de lectura intensiva, Hiperescale proporciona también un escalado horizontal rápido que al aprovisionar las réplicas de lectura adicionales, perdón, que al aprovisionar las réplicas de lectura adicionales según sea necesario para repartir la carga en operaciones de lectura, ¿vale? Y podemos utilizarlo tanto para cargas OLTP como para cargas de trabajo de analítica. Y ahí viene un poco la pregunta del millón. ¿Cuándo utilizo SQL Hiperescale y cuándo utilizo Signups? ¿No? Que es un poco lo que se está haciendo ahora para cargas analíticas. Esto lo veremos más adelante. Pero, bueno, de momento vamos a hacer un check-up de todo lo que tendría Azure SQL Database con Hiperescale. En primer lugar, es nativo en cloud. Es decir, ya no es esa evolución del SQL Server que teníamos en SQL Database, sino que es una arquitectura completamente nueva y adaptada a las necesidades actuales y a las necesidades de la nube. Almacenamiento y computación escalan completamente independiente. Podemos llegar hasta 100 teras de almacenamiento. ¿Veis que esto no es una mejora de cómo se ha ido haciendo hasta ahora, que en SQL Database se ha ido añadiendo? Pues ahora se puede un poquito más, un poquito más. Esto es totalmente diferenciado con respecto a los cambios que se habían o las mejoras que se habían incluido hasta ahora. Podemos tener hasta cuatro réplicas de lectura, pues para no sobrecargar la réplica primaria. Es decir, podemos balancear la carga. Y en cuanto al rendimiento, muy importante, baja latencia. Los backups o los snapshots no afectan al rendimiento de las queries. Es decir, podemos seguir trabajando con normalidad. No se va a ver afectado el rendimiento y podemos estar haciendo el backup al mismo tiempo. Y también la rapidez con la que se restaura la base de datos. Al final de todo, vamos a ver algunos casos de uso en clientes reales y vamos a ver que una de las cosas que a muchos clientes les hacía falta era tener agilidad para hacer el restore de una base de datos. Vale. Casos de uso. Es decir, ¿cuándo utilizo Hyperscale? Bueno, en analítica en tiempo real, es decir, por un lado yo ingesto los datos, pero inmediatamente tengo que hacer analítica con ellos y leerlos desde otra aplicación. El hecho de que sea una base de datos, pues que tiene tantísima potencia, pues nos permite que no sean queries eternas, sino que nos da muchísima, muchísima agilidad. O sea, las cargas típicas o LTP que estábamos utilizando hasta ahora en SQL Database con la diferencia de que ahora podemos escalar hasta los 100 teras. Antes suponía un problema, decir, oye, he llegado a esos 4 o 8 teras en función del tier. ¿Qué hago ahora con qué necesito crecer? Pues normalmente se descargaba la base de datos, se mandaba una parte histórica, etc. Ya no es necesario. Hasta 100 teras pueden convivir en la misma base de datos. Y luego todas esas bases de datos que estábamos utilizando como bases de datos de Business Intelligence, de cargas analíticas, que estábamos funcionando con SQL Azure o con SQL Server. Tenemos ahí nuestro Data Warehouse o nuestro Datamark. Bueno, pues no habría ningún problema en seguirlo utilizando en caso de que crezca el volumen. Y aquí vuelvo un poco a Synapse o SQL Hyperscale. ¿Vale? Ya veremos. Y ya por último, un caso de uso que hasta ahora ni siquiera podíamos contemplar en SQL Server, que es la ingestión de datos que suponen un volumen muy grande, como pueden ser logs, datos de dispositivos, de sensores, etc. Que por el volumen hasta ahora ni siquiera nos planteábamos llevárnoslo a un SQL Server porque en muy poquito tiempo íbamos a llenar la base de datos. Ahora tenemos muchísimo más margen. ¿Vale? Y hemos llegado ya a esa pregunta del millón. ¿Cuándo utilizo Hyperscale y cuándo me voy a Synapse? Bueno, si ahora ya estamos usando SQL Server como nuestro Datamark, nuestro Data Warehouse, nos está funcionando bien. Tenemos todas nuestras aplicaciones ya programadas para ese tipo de cargas de trabajo en cuanto a sintaxis, etc. Y el único, la única limitación que tenemos sería que no podemos crecer más allá de esos cuatro u ocho teras, no podemos ir a Hyperscale sin ningún problema. ¿Vale? Además, bueno, no habría plenas cambios en todo lo que es la sintaxis, el SQL, etc. Si nos encontramos ante la situación de que tenemos ratios de ingesta de más de 100 megabytes por segundo, si necesitamos tecnología MPP, es decir, procesamiento en paralelo y ya venimos de una solución tipo Teradata, NetEcha, Parallel Data Warehouse, etc. Ahí sí que recomendamos irnos a Synapse, pero esto es como todo, no hay una solución universal para todo, sino que hay que estudiar cada caso y ver que se adapta mejor en cada momento. Y bueno, para los que ya conocíais SQL Database, sabéis que tendríamos General Purpose y Business Critical. Bueno, Hyperscale aparece como un tier intermedio, ¿vale? Entre el General Purpose y el Business Critical. Intermedio siempre a nivel de rendimiento, ¿vale? General Purpose lo vamos a seguir utilizando para esas cargas de trabajo que, bueno, no son críticas para el negocio y son más económicas o necesitamos que sean más económicas. En el caso de Business Critical, pues ya sabéis, requisitos de IO mucho más alto, ¿vale? Y porque decimos que Hyperscale está entre medias, bueno, Hyperscale nos va a servir para esas cargas OLTP, pero que necesitamos mucho más tamaño, nos va a servir también para esas cargas analítica. En cuanto al rendimiento, es más próximo a Business Critical, pero en cuanto a precio es mucho más próximo a General Purpose, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que estaría un poco ahí a caballo de ambas. En cuanto a la computación, tenemos las mismas opciones independientemente del tier, generación 4 y generación 5 y el número de cores, la combinación de cores que nosotros decidamos. En cuanto al almacenamiento, y esto ya sí que empieza a ser diferenciador, tendríamos en General Purpose premium, almacenamiento premium, que podemos llegar hasta los 8 teras, como decíamos antes. En Business Critical tenemos ese local SSD que tiene la limitación de la propia máquina que alberga la base de datos, que en este caso serían 4 teras. Y en el caso de Hyperscale también utilizamos local SSD, al igual que en Business Critical, pero la arquitectura está organizada de manera que vamos añadiendo nodos de almacenamiento en función de las necesidades de crecimiento que tengamos. Esto lo vais a entender mucho mejor cuando Juan Carlos ahora después os explique la arquitectura, ¿vale? En cuanto a alta disponibilidad, tendríamos 2 réplicas de lectura en General Purpose, hasta 4 réplicas en Hyperscale y 3 réplicas en Business Critical, ¿vale? El in-memory sí que es decisivo a la hora de elegir uno de los tiers, ya que solamente está por el momento soportado en Business Critical. Y bueno, por último, simplemente poneros un poco en cuanto a lectura y escritura, cuál sería la jerarquía, ¿no? Que General Purpose es el más bajito. Hyperscale, yo, bueno, lo ponemos en medio porque al final está en medio de los 2 tiers, pero como os comentaba antes, está muy, muy cercano en benchmark que se han hecho al Business Critical, ¿vale? Bueno, ahora os dejo con Juan Carlos que os va a contar cuál es la arquitectura de Hyperscale. Empezamos. Muchas gracias, Vero. Bueno, en esta parte vamos a ver cómo se ha organizado esta arquitectura nueva para conseguir manejar estos volúmenes de datos tan grandes con un rendimiento aceptable, ¿vale? Como os ha dicho mi compañera Verónica, ha sido necesario redefinir el concepto y la arquitectura total de Azure SQL Database. Y para ello se han basado en un proyecto llamado Proyecto Sócrates que publica Microsoft en 2019 y en el que se detallan todas las partes de la arquitectura, pruebas de carga, pruebas de rendimiento que se han hecho. Y es bastante interesante si alguien lo quiere consultar, ¿vale? La clave de la arquitectura de Hyperscale es la división, la división en varias capas. Una capa de computación, donde estaría el nodo principal y varias réplicas. La capa de los servidores de páginas, que aquí estaría en todas las páginas frecuentemente accedidas a las que vamos a tener que consultar en nuestras queries. La capa de almacenamiento físico, que es donde están, donde residen los ficheros MDF y los ficheros de base de datos. Y luego un servicio de log, el log service, que va a ser el encargado también de hacer todas las, de gestionar todas las transacciones que vayan ocurriendo, ¿vale? Vamos a ver cada uno de los elementos un poco más en detalle en la siguiente slide. Vamos a ver cada capa por separado. En el primer caso, cuando hablamos de los nodos de computación, podemos tener un nodo principal y hasta cuatro réplicas secundarias. Las réplicas secundarias se van a utilizar tanto para dar esa alta disponibilidad, como si estuviéramos hablando de un Always On, Availability Groups, y para desviar las operaciones de lectura hacia ellas. Y así haríamos un balanceo de la carga de trabajo liberando a la réplica principal, a lo que sería el nodo principal, ¿vale? Todas ellas tienen una caché, que son estos discos SSD de alto rendimiento que hemos comentado, que están conectados localmente, ¿vale? Esta caché es una extensión del buffer pool, donde están las páginas con las que trabaja el SQL, y esto nos va a permitir tiempos muy, muy rápidos en el acceso a los datos que están cachados en estas páginas, o sea, de las páginas que están almacenadas en esta caché, ¿vale? Por debajo tenemos los servidores de páginas. Aquí vamos a tener un número indefinido de servidores, dependiendo del tamaño que hayamos, el tamaño de los datos que tengamos. Se van a ir añadiendo servidores de páginas a medida que nuestra base de datos vaya creciendo. Esto nos permite trabajar con volúmenes de datos más pequeños y que las operaciones sean mucho más ágiles. Además, también cuentan con esa caché que forma parte de la extensión del buffer pool y están conectados muy cerca físicamente de los servidores de computación, lo que permite que los accesos a estas páginas en los page servers sea también muy rápido, ¿vale? El escalado es súper sencillo porque lo único que se va haciendo es, a medida que se vayan necesitando, que los datos alcancen el tamaño máximo destinado a los servidores de páginas que tenemos actualmente, se añadirán nuevos servidores de páginas. Y por debajo están lo que es el almacenamiento en un Azure Storage, que es donde están físicamente los datos, ¿vale? Aquí es donde se van a hacer los snapshots que posteriormente se van a utilizar para el sistema de backup. Por esto, el backup no va a afectar al rendimiento de la base de datos durante el periodo que duren estos backups, ¿vale? Por último, tenemos el Loss Service. El Loss Service consta de dos partes. Una que es el Landing Zone, que está soportado por un Azure Premium Storage, y un Long Term Storage, que es donde se van a ir almacenando todas las entradas que se van a generar en el lot de transacciones. Aquí no se truncan los, se va almacenando absolutamente todo en este espacio para que posteriormente las operaciones de backup puedan utilizarlo y sean mucho más rápidas, ¿vale? Vamos a ver cómo se manejaría una operación de escritura con esta arquitectura, ¿vale? En primer lugar, la operación llegaría al nodo primario, que enviaría al Landing Zone del Loss Service hasta que se haría el commit de la transacción, ¿vale? El Loss Service enviaría la transacción a los nodos secundarios para que las páginas con las que trabajan los nodos secundarios también sean actualizadas. Es importante remarcar que esto se hace de forma asíncrona para que no tenga impacto estas actualizaciones, tanto en los servidores secundarios de computación como en los Pace Server, no tenga ningún impacto en la actividad del nodo primario. Y también se van a actualizar en las páginas en los Pace Server. De esta manera, todos los datos van a estar actualizados con las transacciones que se vayan produciendo y en caso de consultar, pues tenemos los datos actualizados, ¿vale? Luego se realizaría lo que llamamos como Check Point, que ya persistiría los datos en los Data Files. Y por último, la entrada del log que ha generado esa transacción se almacenaría en el Long Term Log Storage como almacenamiento de larga duración, ¿vale? Esto se va a almacenar aquí el tiempo que tengamos como tiempo definido para poder recuperar un backup, ¿vale? El periodo de retención que tengamos definido. A continuación vamos a ver cómo se gestionaría una operación de lectura en esta arquitectura, ¿vale? Lo primero que sería necesario es cargar esas cachés, esa jerarquía de cachés que tenemos entre los Page Servers y los Compute Notes, que vamos a subir las páginas desde los archivos de datos a estas cachés que tengamos en los servidores. La operación de lectura va a hacer la petición de la página en concreto y si la página está cacheada en el Buffer Pool Extension del nodo de computación, pues el acceso a ella va a ser súper rápido. En caso de que no la encontremos, no sea una página que se ha cedido más frecuentemente, o sea, más recientemente y tengamos que ir a buscarla, se iría en primer lugar a los servidores de páginas, a los Page Servers. Al ser de un tamaño reducido estos Page Servers, el volumen de datos entre el que tiene que buscar la página pues es más pequeño y independientemente de si nuestra base de datos es de 1 tera o de 100 tera, la operación de búsqueda va a ser rápida también, ¿vale? Entonces, aquí encontraríamos la página en el Page Servers. Por último, comentar que la escalabilidad de estos nodos se realiza, de los nodos de computación se realiza de forma paralela al uso del servidor, es decir, no habría que hacer una parada para realizar un escalado y en eso va a consistir la demo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Vamos a hacer un escalado del servidor de computación que actualmente tenemos con dos V cores a un servidor de mayor potencia desencadenado por una alerta que vamos a generar también. Vamos a generar una alerta que a partir del 70% de uso de CPU, si esta carga se mantiene durante un tiempo mayor de un minuto, se ejecute un script que nos va a escalar el servidor y nos lo va a situar en un nivel de servicio mayor de 8 V cores y vamos a ver cómo esto se hace automáticamente y prácticamente no tiene ningún impacto en el servicio que está dando ahora mismo el SQL, ¿vale? Primero vamos a ver cómo tenemos definido el servidor actualmente. Es un, vamos a entrar en un hyperscale que tenemos ahora mismo de generación 4 con dos V cores y con una réplica. Ahora mismo tenemos una réplica de lectura y vamos a generar una, bueno, hemos generado ya previamente una alerta que vamos a ver a continuación en la que hemos puesto que si el consumo de CPU es mayor del 70% durante un tiempo mantenido de un minuto para evitar que un pico en el consumo de CPU vaya a provocar un escalado, pues realice ese escalado del servidor, ¿vale? Aumente los V cores. Vamos a ver la parte de la alerta, vamos a ver si os puedo mostrar la definición de la alerta. Esto se hace desde el propio Azure Monitor y aquí tenemos que si el porcentaje de uso de CPU es mayor que el 70% durante un minuto se desencadena una acción que está definida en un Automation Runbook y llama a un script que va a provocar ese escalado, ¿vale? Ese escalado de la máquina virtual. Vale. Vale, vamos a volver a la página del servidor y en el Azure Monitor vamos a ver cómo reacciona la carga. Nosotros vamos a generar ahora una carga, vamos a lanzar un proceso que va a provocar que se consuma más del 70% y vamos a ver aquí en la gráfica cómo empieza a crecer la línea del consumo de CPU. El Azure Monitor tarda un poquito en reflejar los, no es tiempo real total, tarda un poquito en reflejar ese cambio en la carga del servidor, pero vamos a ver con una vista de Azure SQL Database con el Management Studio, vamos a ver cómo va subiendo ese consumo de recursos. la vista que estamos utilizando, estoy metiendo también los datos en un histórico para tener mayor tiempo de datos de los resultados de esta vista y como veis aquí ya sí que en la columna Average CPU Percent podemos ver cómo ya estamos llegando al 99%, ¿vale? Esto vamos a esperar que se mantenga durante ese minuto y va a provocar que se aumente el número de CPUs del nodo de computación, ¿vale? Y vemos aquí que ya aparece la línea llegando hasta prácticamente ese 90%, ¿vale? Y aquí lo que se hace es que se está generando, en el momento que pasa ese minuto, se empieza a crear en paralelo el nodo de el nuevo servidor con el tamaño deseado, en el momento que ese servidor está en estado ready, se desconectan todas las conexiones que tenga nuestro nodo actual, nuestro servidor actual y se redireccionan al nodo nuevo, ¿vale? Vamos a ver aquí, ¿cómo va? Ya lleva un ratito por encima del 99% y vamos a ver si actualizando. Sí, yo creo que ya, mira, ya ha hecho el escalado. Si os fijáis en la segunda columna, tenemos HSG en 4-8, que nos indica que ya estamos utilizando 8 virtual cores, ¿vale? Esto va a suponer que el consumo de CPU baje, porque al tener una máquina mayor y ser el mismo proceso el que está corriendo, empezará a comportarse acorde al tamaño que le hemos dado, ¿vale? ¿Cuál es el problema de...? Vamos a ver primero esta... Vamos a comprobar en el historial de ejecuciones del RAMbook que he generado, si se ha hecho, mira, aquí está. Ha sido llamado por la alerta y aquí tenemos la ejecución, ¿vale? Entonces confirmamos que se ha generado ese escalado automático y aquí vemos que ya veremos cuando lo refleje el Azure Monitor cómo baja la línea de consumo de CPU. Vale, aquí ya vemos reflejado claramente que el consumo de CPU ha bajado al 34% y ya se mantiene ahí estable, ¿vale? A continuación voy a parar el proceso que está provocando que el consumo de la CPU suba y una buena opción sería tener, por ejemplo, otra alerta que si detecta que el consumo de CPU está por debajo del 20%, por ejemplo, que vuelva a un tamaño inferior y de esta manera podríamos utilizar este sistema también para ahorrar costes ajustando en cada momento el tamaño del servidor a la carga que tenemos. Incluso ya por rizar el rizo se puede aplicar mecanismos de Machine Learning para predecir cuándo se van a producir estas cargas y escalar proactivamente el servidor y evitarnos este minuto y medio, dos minutos que hemos estado con la CPU al 100%, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que este proceso de escalación es súper rápido y prácticamente no tiene impacto pero sí que supone un pequeño corte en el momento que pasan las conexiones de un servidor al otro y también otra cosa importante a tener en cuenta es que la caché de la que hablábamos local del servidor de computación se vacía porque empezamos a trabajar con un servidor nuevo y la caché está vacía. Para tener el mejor rendimiento deberíamos esperar a que esa caché se vuelva a llenar de las páginas de datos y empiece a funcionar con los datos calientes ahí almacenados localmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta ha sido la demo. Y por último vamos a hablar de otra de las grandes mejoras que tiene HiperScale que es la forma de gestionar los backups y los tiempos que se pueden conseguir restaurando bases de datos gigantescas, ¿no? Como comentaba Verónica, anteriormente los tiempos de restauración de bases de datos eran un poco proporcionales al tamaño de datos que teníamos. Con HiperScale esto ha cambiado porque utiliza la tecnología de Snapshot para hacer los backups y además se hacen desde los ficheros de datos, ¿no? Al estar trabajando con Snapshot podemos aislar totalmente el trabajo del backup y en el momento de hacer un restore a un punto en el tiempo lo que nos va a pedir, lo que vamos a necesitar son los Snapshot que se han realizado anteriores a este punto, elijamos para hacer el restore y los trocitos de los de transacciones, las entradas de los de transacciones que haya habido hasta el momento, desde el último Snapshot hasta el momento en el que queremos recuperar, ¿vale? Todo esto lo juntamos y a través de un proceso que es muy similar al del restore actual aprovechándose también de la tecnología de Accelerate Database Recovery podemos conseguir restores de bases de datos de 50 teras. Hay un vídeo de un Program Manager de Microsoft de Azure SQL Database que se llama Kering Farley y que podéis buscar en la web que restauran una base de datos de 50 teras en 14 minutos, ¿vale? Para que os hagáis una idea del cambio que supone esto con respecto a la tecnología anterior, ¿vale? Y ahora os voy a dejar con Verónica que os va a hablar de las opciones de migración que tenemos para irnos a un modelo de hiper-scaling. Muy bien, pues como os ha dicho Juan Carlos, vamos a seguir con la parte de cómo migramos nuestras bases de datos porque seguro que ahora mismo ya estáis pensando en un montón de casos de uso en el que le podríais sacar el máximo a hiper-scale. En primer lugar, como siempre, el Azure Data Migration Service. Esto nos puede, si venimos sobre todo de una base de datos on-premise o de una base de datos en IaaS, bueno, pasamos el Data Migration Assistant, pasamos el Data Migration Service y podemos hacer la migración a SQL Database Hiper-scale como lo haríamos a un SQL Database. Un poco el procedimiento es el mismo, un primer assessment en el que nos dice qué es lo que tenemos que cambiar, si existe algo que tuviéramos cambiar. Y una segunda fase en el que tras restaurar el backup de base, vamos sincronizando entre un premise y la nube hasta que tenemos exactamente los mismos datos en ambos y hacemos el Qtower y pasamos la cadena de conexión de la aplicación desde nuestro origen de datos en SQL Server a SQL Database Hiper-scale. Otra opción sería hacer el volcado de los datos, ¿vale? En ese caso, pues podríamos utilizar Azure Data Factory, el conector de Spark para SQL o SQL Bulk Copy, ¿vale? Y también tendríamos la opción de usar Replicación Transaccional o Snapshot, ¿vale? Si ya tenemos de un entorno de SQL Database en modo PaaS, es decir, vosotros ya tenéis una base de datos SQL en General Por Post, en Business Critical y queréis seguir escalando en cuanto a almacenamiento, es decir, pues oye, si me ha quedado pequeño, quiero llegar hasta esos cienteras o a un punto intermedio, pues simplemente desde el portal de Azure le decimos que queremos cambiar el tier en el que estamos y lo haríamos lo haríamos sin ningún tipo de problema. Así que es cierto que recomendamos evitar hacer muchas escrituras durante esa migración. Dos puntos importantes aquí. Actualmente, una vez que damos el paso de la SQL Database a Hiper-scale, no podemos volver atrás. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por este cambio de arquitectura que os ha comentado Juan Carlos, ¿vale? O sea, como hay que cambiar la arquitectura que hay por debajo, pues eso, ya no podríamos ir hacia atrás, ¿vale? O sea, que podéis hacer todas las pruebas que queráis en entornos de prueba, pero en el entorno productivo ya no se podría volver hacia atrás. Y luego también otro punto importante es que todo lo que es el Point-in-Time Restore lo mantendríais. Es decir, podríais volver a un estado en cuanto a los datos anterior a esta migración, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Vale, y ahora vamos a ver tres casos de cliente que a mí me parecen muy representativos y muy relacionados con los casos de uso que hemos visto anteriormente. El primer caso es ClearSale. ClearSale es una empresa brasileña que se dedica a la detección de fraude en transacciones en e-commerce, ¿vale? Entonces, ellos lo que se dedican es a hacer todo lo que es el escaneo, la validación y generan la transacción. Para que os hagáis una idea, ellos estaban teniendo una medida de 15.000 transacciones por minuto, ¿vale? Y, bueno, ellos tienen toda una arquitectura en Azure, bueno, pasada en Event Hub, Azure Functions, etcétera, que les permitía tener tanto escalabilidad como flexibilidad. Pero lo realmente interesante es que ellos consiguen hacer la restauración de backups de 20 teras en cuestión de minutos, ¿vale? Que era algo que, bueno, por las necesidades de su negocio, les llevaban tiempo teniendo esa necesidad, esa agilidad para hacer el backup, restaurar el backup de esas bases de datos. El siguiente caso sería ClearSale, que es una empresa americana que se dedica a los servicios de pago mediante tarjetas de crédito. Aquí es interesante, si os dais cuenta, el tipo de empresas que lo utilizan, ¿no? Que son empresas que están trabajando con transacciones financieras, que sabéis que son datos, bueno, son datos delicados y que, bueno, activando todo lo que es la parte de seguridad, de protección de datos, de enmascaramiento, cifrado, etcétera, cumplen con todas las regulaciones necesarias. Hoy no vamos a hablar de seguridad como tal en SQL, pero, bueno, viendo el tipo de empresas que están utilizando SQL Azure, podéis hacer una idea del nivel de cumplimiento de la regulación que podemos tener también con SQL Database, ¿vale? En el caso de ClearEnd, tienen hasta 500 millones de transacciones al año. Bueno, ellos se encargan de hacer toda la edad que es la ingesta, tienen una concurrencia bastante alta y tienen una necesidad de escalar muy rápido, ¿vale? Porque no son, no pueden predecir cuál es la carga que van a tener. Entonces, ellos de hyperscale se han beneficiado concretamente de la fiabilidad que les da y de la velocidad para hacer todas estas transacciones, ¿vale? Si os dais cuenta, he elegido tres ejemplos. El primero es una empresa mucho más grande. En el caso de ClearEnd es una empresa de un tamaño mediano. Y ahora vamos a ir a una empresa que es mucho más chiquitita, ¿vale? Que es Big Trade Cloud y que ellos, el caso de uso que tenían y la necesidad que tenían de utilizar hyperscale era precisamente porque querían saber que podían escalar. Es decir, se tienen en un negocio que está creciendo mucho en muy poco tiempo y también tenían esa necesidad de poder continuar dando servicios sin tener que hacer una migración, quitarse histórico, lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, ellos se han beneficiado principalmente de las ventajas en cuanto a la ampliación del almacenamiento, ¿vale? Todos estos casos que os hemos contado son públicos. Como os vamos a compartir las slides, aquí está incrustado el link y podéis ver la historia completa, las arquitecturas, los comentarios de estas empresas, ¿vale? Y, bueno, esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por haber elegido esta sesión y esperamos veros al año que viene y esperemos que ya sea en presencial. Muchísimas gracias. Gracias.